No, no, yo dije cuenta Contento de estar acá y, bueno, empezando esta nueva etapa Con lo mejor, con la mejor de las ganas Hablé con el profe, hablé con Miguel también La idea es tratar de estar lo mejor posible En la menos cantidad de tiempo posible también Así que, bueno, veremos cómo me ven los profes Haremos un análisis y ahí veremos cómo Lo más rápido posible, una semana, dos Es un club que a mí me abrió las puertas Y nunca se las cerraría yo a ellos O sea, pasó así, ¿no? El club me llamó y yo mostré la mejor predisposición Y se pudo llegar a un acuerdo como para poder estar hoy acá de nuevo Para dar una mano, para poder volver a primera Yo entiendo el presente del club Y sé que es una parada brava la que vamos a tener Y la que yo me estoy jugando también en lo personal A mí el desafío, si no me gustara, no estaría acá Si vengo es porque me gusta este tipo de desafío Me gusta estar acá y poder dar una mano Lo que pueda Yo juego, yo no tengo problemas Y eso es una cuestión totalmente de ellos Del cuerpo técnico Después, yo nunca voy a decir que no La realidad es esa Así que, si me necesita por lo menos para estar en el banco O para viajar, voy a ir igual Yo nací en esta categoría Jugué cuatro años de Nacional B La conozco Y sé lo que significa jugar acá Más allá de que los tiempos cambiaron Ni el fútbol en Nacional B Mejoró muchísimo Y se emparejó mucho con el de primera Conozco bastante la categoría Y no creo que necesite mucha adaptación Hay que redoblar todo Porque Independiente hoy Como es uno de los clubes más grandes de la Argentina El de Nacional B Es el club más grande que hay Y todos le van a querer ganar como sea De cualquier manera Y eso juega en contra Porque, como te digo Brando a Drogué Obviamente sin decir que nada sobre ellos Independiente sobre los papeles Tendría que ganar Y no fue así Así que es muy difícil Es un año que va a ser complicado Y hay que redoblar todo tipo de esfuerzo Como para poder lograr los resultados